La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte Si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu vida con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no Deja que la música te envuelva Y sale tus heridas Y con esta melodía No existe otra medicina Que devuelva la alegría La alegría Canta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores De ese corazón La vida es una fiesta Desde el día en que te vi Sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente Y ya sin un día quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás Presente Aunque no pueda verte De locura De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorito Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Es buen momento de decirte que te quiero Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que te pueda Quitarnos los miedos Decarlos afuera Pintarse la cara El color de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le des mente Y abrazo pa' toda mi gente Me dio perder así que nunca invasca Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será Y así será Y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y ella se caerá y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, echarlos pa' fuera Puntarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro, con el corazón, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, echarlos pa' fuera Puntarse la cara, color, esperanza Tritar al futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, echarlos pa' fuera Quedarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, echarlos pa' fuera 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 Querer que se pueda, y haré que se pueda Pintarse la cara, colores, colores, pelas Pintar al futuro con el corazón